La idea es ampliar las actuaciones que está haciendo el juez, el fiscal, este fiscal que actuó de oficio, pero solo en un tema, en un tema puntual, y nosotros queremos que se amplíe. Le estamos aportando todos los informes que hizo la ONG Transparencia Electoral para que investiguen un montón de otras cosas que han pasado durante las elecciones. Pero quiero dejar en claro que nosotros no estamos hoy denunciando y que no hemos pasado todo este tiempo sin denunciar. En ese preciso momento, el día de elección, en la escuela, la ONG Transparencia Electoral habló al 911 y pidió, y vino la policía y actuó, y nuestro fiscal Jorge Astone también vino y actuó, llamó a la policía y la policía vino y hizo procedimiento. ¿Dónde fue todo? En el barrio Antártida II, en el frente de la escuela. Así que, si hay pruebas o no hay pruebas, es cuestión de la justicia. Ellos tienen que investigar, que no den vuelta o inviertan las responsabilidades. No es responsabilidad nuestra avanzar en los procesos. Una vez que se denuncie, una vez que toma contacto la policía, es responsabilidad de ellos avanzar. Nosotros, nos llama poderosamente la atención que ahora el fiscal alegremente diga que ese día no hubo ningún procedimiento, que no hubo ninguna actuación, que no se hizo nada. Cuando las llamadas del 911 existieron, la policía vino, actuó, y tenemos las fotos de las policías actuando en esos lugares, de los móviles, de todo el procedimiento. Así que, me parece que están, en todo caso, encubriendo, o han tapado lo que pasó ese día. Ahora, ¿por qué concretamente, digamos, se mediatiza, se pone en conocimiento, al menos, digamos, los medios, a nivel nacional, este tipo de oportunidades, recién ahora? Bueno, nosotros hicimos todo tipo de denuncia mediática en ese momento. Y la denuncia en la policía la hicimos ese mismo día, en las elecciones. Nosotros, todo ese día de las elecciones, estuvimos pidiendo que respeten la veda, que estuvimos diciendo que compraban electores, que repartían bolsones, que había entrega de materiales, entrega de dinero, entrega de vales de plata y de mercadería. Y también droga. Y todo eso. Esto, yo me enteré después, pero ellos, los fiscales nuestros, y la gente nuestra que se había enterado en ese momento, hizo la denuncia y llamó a la policía. Gracias. 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 Gracias.